Ya, ya, D. G. Ulb y Roma en los platos, Farro, sí, sí, Charro, súbeme el mic, ya. Pero ya, 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 esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le de hasta abajo y se paren de la silla. Dobla, te baja, que tú no comes barilla, que esto es igual que Ginda, le rompe hacer sentadillas. La música más movida, que eléctrica y magnética, que hace que la baby suda y se ponga analética. Este es el modo, sé que le den hasta abajo, Ulb se te fue la mano aquí con el bar. Si me le pego ella me pide, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le pego ella me pide más, pero fíjate, vamos a guayar. Ponme las nalgas pa' arriba y ve, 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 la mano a la pared. Ponme las nalgas pa' arriba y ve, 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 la mano a la pared. Estapa pone el alto volumen en el bote, pa' prender la playa y pa' que el bajo duro azote. Mujeres sueltes se muevan en ese culote que se va a llevar el premio a la primera que se empeoró. Cuéntame ese culo en pre-enfríar mi radiador, que la vaina está jatita haciendo como calor. Con este perreo sucio aquí sí que me fiaba polo. Con esta quiero que guallen como chamaquitos de pronga. Ponme las nalgas pa' arriba y ve, 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 la mano a la pared. Ponme las nalgas pa' arriba y ve, 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 la mano a la pared. Esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le de hasta abajo y se pares de la silla. Doblate y baja que tú no comes varilla, que esto es igual que Gina le rompe hacer sentadillas. La música más movida, que eléctrica y magnética, que hace que la baby suda y se ponga analética. Este desmo hace que le den hasta abajo. Pulpa se te fue la mano aquí con el bajo. Si me le pego ella me pide. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le pego ella me pide más. Pa' ma' 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 guaya. Ponte en cuatro que ahí yo te mato. Cinco jones me tiene tu gato. Nada serio pa' pasar el rato. Que estamos bajo los efectos de la regla. Después de esta nota te va a dar Alzheimer. Conectate fundo la planta y lo trae. Vele, este pato batea como Saiyan Street Fighter. Vámonos en la lenta, Rome, cámbiale el timer. Bájate el pantalón, súbete la menita. Quiero ver tu G-string o tu bikini trans. Y la que tenga panty vieja que lo tira, we, 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 we. Entre nosotros los maleantes nos fumamos, vele. Pone la narga pa' arriba, hibe, 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 hibe. La mano en la pared. Pone la narga pa' arriba, hibe, 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 hibe. where, hibe, 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 hibe. La mano en la pared. Fumble, gängley. Tírate pa'l agua, mójate. Tú me dijiste Urba, yo fui improvisando ahí. Nos metemos pa' la cabina y la dejamos así. Charo. Towers, DJ Urba, DJ Rome, dímalo from Miami, gírate pa'l agua, mojate, los Evo, Jedis. Come on for the music. Come on for the music.